¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de actualidad rápida! Tenemos última hora, brutal el Xbox más Activision sigue dando números brutales e impactando de una manera muy contundente en las ventas de las consolas de Xbox y esto todavía no ha empezado. Tienes que saber esto en el segundo tema del vídeo, profundizaremos en otra gran noticia dentro del Xbox más Activision. Pero como bien sabéis, ahora es el momento de las genios imprescindibles de las últimas horas. Insonia Games está trabajando en un videojuego como servicio. Esto puede tener muchísimos debates, yo entiendo la estrategia de Playstation de diversificar mucho el videojuego como servicio, al fin y al cabo lo que más pasta mueve son las economías internas, lo hemos visto incluso la propia Microsoft comprando Activision, vemos como sale muchísima, muchísima pasta de los Call of Duty, de los Diablos, de los WoW, de los Candy Crush y eso es importantísimo. Playstation también quiere esto, normalmente exitoso en los videojuegos single player quieren dar ese salto. Ahora bien, realmente es bueno hacerlo con estudios como Naughty Dog o Insonia Games que tradicionalmente son exitosos en el single player, el tiempo veremos donde coloca estos proyectos y las diferentes decisiones de Jim Ryan. Ahora sí que sí, vamos con el tema estrella. Se siguen agotando en territorios clave las consolas de Xbox. Todo esto empezó cuando la compra de Activision Blizzard ya parece irreversible y también cuando vimos ese movimiento inteligente de revivir los Call of Duty antiguos. Y eso que todavía no han llegado a un impas. Bueno, todo empezó en Estados Unidos donde se dispararon las ventas y donde se empezaron a agotar las consolas. Pues ahora ha llegado otro mercado clave y este es el reino único. Realmente es importantísimo que esto ayude a dar un paso adelante. Yo creo que el impacto de las consolas no será tan importante como sí que lo puede ser el impas y sobre todo como será el impacto en el mundo de PC y en el mundo de móviles donde Xbox prácticamente, no diré, liderará esos mercados pero si cogemos lo que es el enfrentamiento tradicional entre Playstation, Nintendo y Xbox pues evidentemente en el mundo de PC y en el mundo de los móviles la victoria de Xbox será brutalísima. Y es que para que os hagáis una idea, el mundo de los móviles es el mundo donde más dinero mueve Activision Blizzard y el Call of Duty Mobile es el Call of Duty también que más dinero mueve. Sea como sea, excelente noticia, se disparan las ventas de las consolas de Xbox evidentemente de nueva generación, Series X y Series S y lo más importante de todo esto es que todavía ni ha empezado, estamos en la previa, estamos esperando a que se cierre la compra, estamos esperando a todas las decisiones que derivarán de dicha compra que yo creo que también van a tener un impacto notable pero de momento con este aperitivo, con este vermutito, vemos un éxito absolutamente brutal. Recordad que si queréis seguir todos los vídeos del canal, suscribiros, da a la campanita que YouTube a veces falla y si todavía queréis apoyar más y más en el trabajo de estudiar el canal, podéis ser miembros por el precio mínimo para formar parte de la familia Ultimate. Con ello me despido, os ha gustado dar un grandísimo like, sigamos debatiendo aquí abajo en los comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!